Paula está contenta porque ya tiene su propio móvil, aunque su padre Miguel está preocupado porque sabe el mal uso que muchos jóvenes hacen de internet. Así que ambos acuerdan instalar ProofApp, la aplicación del seguro Dash Cyberbullying. Esta app le sirve para comunicarse. Además, han pactado que Paula tendrá la localización activada para que Miguel sepa dónde está y en el caso de que Paula se encontrara en una situación peligrosa, podría usar el botón de alerta para avisar a su padre. Y lo más importante, si Paula sufre acoso por redes sociales o chat, puede hacer una captura de pantalla o grabar lo que le está sucediendo para que su padre pueda verlo y ayudarla. Los archivos que grave Paula serán una evidencia digital que le servirá en caso de tener que tomar acciones legales. Con esta solución, Miguel está tranquilo porque es partícipe de los problemas de su hija. Con el seguro Dash Cyberbullying, cuentas con un equipo legal profesional para asesorarte en caso de que tus hijos sufran acoso. Toda la familia puede llamar a un psicólogo para afrontar estas situaciones. Y además, incluye una app que permite registrar evidencias de acoso. Dash Cyberbullying. Para que el acoso nunca más sea invisible. Infórmate.